No sé lo que pasó ayer, pero bueno, nos perdimos 100 Mira, vamos a ganar, porque los ojos desde Benzema Mira, Cristiano no hizo nada, pero bien no hice nada Y hoy nos sacaron en los últimos minutos, pero no hay nada Mira, Benzema fue el mejor, pasando de Kilo Navas Mírase para tres o cuatro buenas, para que Levan los que no meta el gol Es él, Kilo Navas Nos toca hablar de Benzema Nos toca hablar de Benzema Tanto siempre criticado, pero luego viene Biggol Luego tiene I2, no pudo con el tercero No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Vino en Zema Y nos cayó Para los dos Para los dos Y viene Benzema Y viene Benzema Y viene Benzema Para los dos Para los dos, para los dos, para los dos Y viene Benzema Siempre es el suicidio, el criticado pero no Esta vez no, Cristiano se convirtió en Benzema en la liga Metió un golazo, metió un golazo El gol del portero, tanto criticado Benzema El gol Siempre es el Es ese El gol Se lo llevó Benzema La Champions Estamos en la final Contra el Liverpool Y eso es Y eso es Y eso es Y eso es Estamos en la Champions Contra el Liverpool Contra el Liverpool Y eso es Y eso es Contra el Liverpool Contra el Liverpool Contra el Liverpool ¡Ah! ¡Venzema! 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 ¡El gol! ¡La final! ¡La final! ¡La final! ¡La final! ¡Contra el Libertúr! ¡Un corzo! ¡Venzema! ¡Venzema! ¡La final! ¡Venzema! 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 Gracias por ver el video.